Sensation empieza vacaciones justo hoy, y aunque os he preparado vídeos truñacos, Segunda Oportunidad y History, que se irán publicando automáticamente los martes y viernes de cada semana, no quería irme antes sin recomendaros algunos juegos para el verano. Por ejemplo, Uncharted 4, juegazo, la mejor y última aventura de Nathan Drake, y a puestos también Uncharted Collection, perfecto para recordar las anteriores entregas. Lego Star Wars, el despertar de la fuerza para jugar con la familia o con los peques. Inside, este juego corto pero intenso de Playdead, calificado como obra de arte. El multijugador de Call of Duty, sí, ya sé que muchos me lo tiráis por la cabeza, pero se ha unido recientemente a PlayStation League y que tendrá su campeonato durante el verano y la final en Barcelona Games World, con lo cual, oye, pues mira, puedes echarte unas partidas. XCOM 2, que llegará a consolas en septiembre pero que ya analizamos en PC hace tiempo. Gravity Rush Remastered, para jugar con Kat y pasártelo pipa con la gravedad. Ratchet & Clank, juegazo, The Division, que hace poco lanzó nuevo DLC. Dark Souls 3, con el que podemos continuar muriendo y muriendo un montón de veces. Y Bloodborne, oye, que aún a día de hoy sigue flipándome, como el primer día. Doom, qué decir de este pedazo de juego. Los remakes de Resident Evil 0, 6 y 5, que analizamos hace poco. O The Thailand Definitive Collection, si queremos más zombies. Aunque siempre podemos tirar The Dying Light y su expansión The Following. Rise of the Tomb Raider, para recordar ese juego exusivo de Xbox One, que llegará en breve a PS4. Destiny, que cara a la nueva expansión que llegará también próximamente. The Witcher 3, oye, juegazo, que también puedes rejugar. O Fallout 4 también, con nuevas expansiones para disfrutar de todas y de cada una de ellas. Así como el esperado No Man's Sky, o Deus Ex Mankind Divided, que llegarán en breve, y que os analizaré tan pronto como llegue de vacaciones. Estos son solo algunos de los que yo voy a jugar mientras estoy de vacaciones. Os dejo también un montón de sesiones DJ, porque ya que soy DJ hoy, pues disfrutarlo. Con la mejor música dance en mi perfil, Mixcloud.com barra Sensation. A partir de mediados de septiembre llega la nueva temporada de Sensation, tanto a YouTube, como a la radio. Así que durante estas semanas, además de descansar, iré dando forma a todo lo que os quiero ofrecer a partir del 13 de septiembre. Y espero daros unas cuantas sorpresas. Nos vemos en septiembre y espero que todo lo que os he preparado para este mes de agosto os guste. A todos y a todas, ¡Feliz verano!